La Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social tomó la reciente decisión de suspender el examen que realizan los estudiantes de Medicina, Farmacia y Microbiología para ingresar al internado rotatorio de sus respectivas áreas. Ante este panorama, el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen, se pronunció en contra de la resolución. Es una prueba que mide conocimiento de los candidatos y las candidatas y se utiliza para hacer la selección de los mejores estudiantes en los años anteriores y con esto hay un aseguramiento de la calidad de los futuros médicos. Entonces, eliminarlo es una medida que yo creo que es verdaderamente riesgosa. La nueva directriz le pide al CENDEIS que los campos para el internado sean asignados a través de rifa entre las instituciones que enseñan estas carreras, sin hacer distinción por excelencia académica o centro universitario. Tal medida también disgusta a los estudiantes de la carrera de Medicina de la UCR, quienes invierten cinco años preparándose para la prueba, además de los tres años de prácticas clínicas. Bueno, la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, así como la dirección y de la mano de la rectoría, nos oponemos a lo que fue la decisión tomada por el CENDEIS de suspender el examen para hacer el ingreso al internado rotatorio universitario, porque consideramos que es una evaluación que permite distinguir al estudiante que en su último año de carrera está preparado, del que no está preparado, para fungir sus responsabilidades como interno universitario. Autoridades de la Escuela de Medicina muestran su preocupación ante tal reforma, pues explican que repercutiría en la calidad de personal médico que llega a los hospitales del país. De eliminarse este filtro, se desconocería si los estudiantes cuentan o no con la formación esperada.